Para nosotros este instrumento, las cámaras, el video, la nueva tecnología que estamos apropiándonos, que no es nuestro, pero es muy útil para nosotros, para concientizar, para educar, para reflexionar, más que todo para fortalecer nuestra identidad cultural. Entonces nos ayuda mucho, es muy costoso para nosotros acceder a estas nuevas tecnologías, pero también es muy beneficioso el aprendizaje, el uso, lo que hacemos. Entonces por eso muchas mujeres, tanto jóvenes, hacemos esfuerzo para aprender o para manejar, también para utilizar. Por ejemplo, es difícil para nosotros tener la cámara, tener las islas editoras, pero tampoco no es imposible, pero tenemos una institución que nos presta todos los equipos necesarios para hacer, y gracias a esa institución nosotros hacemos muchos trabajos para nuestras comunidades, para nuestras organizaciones, en sí para fortalecer lo que tenemos conformado con las organizaciones, con las instituciones, con los comunicadores, un plan estratégico comunicacional indígena originario que estamos llevando adelante eso en Bolivia. Es muy importante esta oportunidad de participar en este evento sobre la discusión sobre el acceso a nuevas tecnologías, porque estoy participando primera vez. También tocar su participación al acceso a las tecnologías de la mujer, y no solamente de las mujeres de área urbana, también hablar sobre la mujer indígena, que es más excluida y discriminada doblemente, ¿no? Entonces, para mí, es importante también, tenía muchos problemas en manejo de internet, pasé el taller de información en internet, entonces he podido perfeccionar ahora esas dificultades que tenía, esos problemas que me pasaban, creo que ahora se terminó eso, ¿no? Esto estuve en Bolivia discutiendo, analizando, pero nunca no me vino, cuando tenía dificultades y limitaciones a esto, pero nunca no tenía esa idea para reclamar al Estado, para decir que diga, por ejemplo, en un artículo o en un inciso, que tenga derecho también de las mujeres, tanto de los pueblos indígenas, a la información, pero ahora estoy con ganas, así volviendo, para plantear en nuestra propuesta que estamos elaborando los pueblos indígenas para que sea tomado en cuenta dentro de la Asamblea Constituyente. Bueno, los medios de comunicación indígena, tanto radio o internet o videos, ha jugado un papel importante, ¿no? Por ejemplo, los videos siempre ayudan a reflexionar, a fortalecer, a, por ejemplo, siempre andamos perdidos ya en estos últimos los jóvenes, por ejemplo, en la pérdida de identidad por la influencia de otros medios de comunicación, entonces también por la educación, por la religión, muchos jóvenes, mujeres y varones hemos perdido nuestra identidad. Por eso creo que estábamos inclinados solamente a los gobernantes o a los que gobernaban un sector, entonces que eran más dominantes o excluyentes, ¿no? Pero sin saber quiénes somos, a dónde vamos, entonces estábamos ahí volados en el aire. Entonces no podíamos decidirnos, no teníamos esa posición firme, esa conciencia, entonces ha permitido tomar la conciencia, ha permitido a los medios a reflexionar, a fortalecer los movimientos indígenas y sociales, entonces eso ha jugado un papel muy importante, también en registrar toda la violencia que ha pasado con los indígenas en octubre de 2003, en 2002, entonces hubo mucho masacre, mucha violencia a los indígenas, a las mujeres, a los niños, entonces todo eso tenemos archivado, ¿no? Porque jamás no nos dejaron los demás medios, que son parte de los empresarios privados, nunca nos mostraron eso, pero ahora hemos tenido esa oportunidad de manejar y registrar y informar la verdad sin manipular. que, por lo que han tenido, a todos los organizadores y representantes de Nauhou, por la oportunidad que me han dado, también por lo que han tenido estas iniciativas para crear estos espacios de discusión sobre temática de nuevas tecnologías. Muchas gracias. Que sigan adelante.